Hola a todos, yo soy Irene y estoy haciendo la residencia de cuarto año, termino ya, en el Hospital Clínico San Carlos. Lo primero, quería daros la enhorabuena a todos y muchas gracias a Mir por darme la oportunidad de contaros un poquito en qué consiste mi especialidad. Lo primero, cuando me dicen que defina una palabra mi especialidad, la definiría con la palabra precisión. ¿Por qué? Porque creo que la anatomía patológica y el diagnóstico histológico es el diagnóstico final en el caso de muchísimas enfermedades que vosotros conocéis. Y la histología es la que generalmente suele dar el diagnóstico definitivo y preciso. Pero lo primero y lo que creo que es más importante para vosotros es explicaros qué hace un patólogo, porque creo que es una especialidad súper desconocida y que muchas veces no sabemos exactamente qué hace. Pues un patólogo principalmente lo que hace es diagnosticar. ¿Cómo diagnostica? Por medio de biopsias, titologías, estudios complementarios y también hacemos autopsias. Os voy a explicar un poquito de cada una de estas partes. ¿Qué son las biopsias? Bueno, pues a nosotros en un día normal nos llegan muestras de quirófano. Por ejemplo, nos puede llegar una pieza de mastectomía que nosotros analizamos macroscópicamente. En donde la seccionamos durante lo que se llama tallado, que es una palabra que vais a oír mucho dentro de esta especialidad, y evaluamos macroscópicamente el tumor o la patología que nos remitan desde el quirófano. Entonces así hacemos un diagnóstico macroscópico. Tallamos y seleccionamos las muestras que nos parece que van a ser interesantes para posteriormente verlas al microscopio. En el estudio microscópico lo que hacemos es ese material que hemos seleccionado nosotros previamente en el tallado, lo miramos al microscopio y entonces así es como llamamos a un diagnóstico definitivo. Otra parte que hacemos son también citologías, que las citologías se pueden hacer, por ejemplo, con funciones de aspiración de aguja fina y es otro tipo de material, pero que al final sirve para prácticamente lo mismo, para diagnosticar. Normalmente suelen ser más fáciles de realizar las citologías, menos lesivas para el paciente. Por otra parte también hacemos estudios complementarios. ¿Qué incluyen estos estudios complementarios? Muchas veces cuando tenemos una lesión podemos saber si se trata de un carcinoma, un melanoma, un sarcoma, pero no lo tenemos claro. Entonces existen estudios complementarios para poder afianzar el diagnóstico, que se hacen mediante pruebas de inmunohistoquímica o histoquímica o incluso de pruebas moleculares, de las que también os hablaré más adelante. Por otra parte, y la parte que creo que más suele echar para atrás a la gente para hacer la especialidad, es la autopsia clínica. La autopsia clínica a día de hoy de verdad que ocupa un porcentaje muy pequeño de nuestro trabajo y creo que más o menos todos os podéis imaginar en qué consiste una autopsia, pero bueno, cuando hay una autopsia nosotros estudiamos macroscópicamente lo mismo y lo mismo que anteriormente seleccionamos los órganos o donde vemos que hay patología, lo subimos, lo tallamos y volvemos a hacer el mismo proceso que os he explicado previamente, hacer un estudio macroscópico y microscópico para poder averiguar por qué ha fallado, por qué ha ido mal ese paciente. ¿Qué puntos positivos tiene mi especialidad? Bueno, para mí un punto muy positivo es que no hay pacientes. Esto es debatible, pero bueno, es verdad que es una especialidad que tenéis que tener muy claro que no queréis ver pacientes porque realmente no hay pacientes. En realidad yo creo que las únicas veces que he tenido así pacientes ha sido cuando he tenido que hacer PAFs, lo que os he dicho anteriormente, citologías, en masas palpables, pero que en muchos hospitales y cada día más se hacen con control ecográfico y lo suelen hacer en radiología. Entonces nosotros no tenemos tanto contacto con el paciente, solamente con las muestras. Otro punto positivo es que no hay guardias. Esto hay que preguntar porque durante la residencia y también de adjuntos, depende del hospital, puede haber guardias de algún tipo localizada o por ejemplo, durante la residencia en mi hospital son tardes, en otros hospitales tienen guardias de fin de semana, tienen guardias de tardes, eso es importante preguntarlo, pero generalmente no se hacen guardias de 24 horas como las que estáis acostumbrados a oír de otras especialidades. Otro punto positivo es que tienes total y plena autogestión del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú cuando llegas a trabajar tienes que tallar, lo que os he explicado anteriormente, tienes que ver al microscopio, pero puedes decidir lo que haces primero, lo que haces después, no dependes de citas de un paciente, no dependes de nadie para realizar tu trabajo. En este caso durante la residencia sí que dependes un poco del adjunto, porque normalmente nosotros cuando vemos al microscopio las muestras, generalmente las vemos solos y luego más adelante las ves con el adjunto y te corrige en función de lo que tú has dicho que es la lesión que has visto y lo que él piensa que es para poder hacer sí un poquito de docencia. Luego otra cosa muy importante y que creo que también estamos todos un poco equivocados es que hay muchísimo trabajo en equipo, porque cuando tenemos una biopsia así un poquito más complicada, al final lo que hacemos es contrastarla con el resto de nuestros compañeros y preguntar, porque al final dudas tenemos todos, da igual los años que tengamos de experiencia, y lo que hacemos muchísimo es juntarnos todos y evaluar las muestras juntos para poder llegar a un acuerdo. Y eso está muy bien, tienes muchísima relación con tus compañeros. Otro punto positivo que me parece es que es un reto diario. La verdad que cada día es diferente porque cada día te enfrentas a muestras diferentes y ya sabéis que los tumores, las lesiones, todo es infinito en la medicina y entonces cada día es muy poco repetitiva, puedes ver cosas súper variadas todos los días. Otro punto positivo me parece la calidad de vida, por lo que os he dicho previamente, tienes autogestión del tiempo, generalmente no tienes guardias, al final es una cosa que cada uno valora, yo valoraba muy positivamente, por ejemplo, tener mi tiempo libre para realizar mis actividades extraescolares y tener el fin de semana libre. Otra cosa también muy importante y que a algunos también os interesa es la posibilidad de investigación, lo tenemos bastante sencillo y la verdad que generalmente es bastante más sencillo que otras especialidades quizá y te ayudan bastante con la investigación. Y sobre todo hay un punto súper positivo y que creo que también tenéis que valorar mucho, son las salidas laborales. La verdad, yo hablo desde ahora que me queda muy poco de residencia y salidas laborales hay en casi todas partes, no vais a tener problema, de verdad, eso es uno de los puntos positivos que creo que más tenéis que valorar. ¿Puntos negativos? Pues el mismo que os he dicho como punto positivo, no hay pacientes, puede que para vosotros sea una parte muy importante el hecho de tener paciente y tenéis que tener muy claro que eso sí que no lo vais a ver, pacientes no hay, lo que hay son muestras. Luego que creo que durante la carrera no nos forman lo suficientemente bien y tenemos un desconocimiento muy grande de la especialidad, porque al final a ser una cosa tan específica durante la carrera no has estudiado tanto del tema y por ello también conlleva muchísimo estudio. ¿Qué pasa? Que la medicina, como sabéis, va cambiando día a día, se describen entidades nuevas y un patólogo tiene que estar siempre actualizado de todas las cosas nuevas que salgan para poder diagnosticarlas, porque nunca vas a diagnosticar algo que no sabes. Punto negativo, las autopsias, que como os he dicho, de verdad, cada vez son menos, que no os preocupe eso, pero bueno, a ver las aislas y hay que tenerlo en cuenta. Y otro punto negativo, porque sobre todo muchos que venís a preguntar a mi hospital, no os decís, son los sótanos, que sepáis que en muchos hospitales ya no estamos en sótanos, ¿vale? Y poco a poco esto es un proceso y yo creo que poco a poco empezaremos a tener ya ventanas y todo. La residencia. Rotaciones. Rotaciones, pues abarcas toda la medicina. Patología gastrointestinal, gine, citología, derma, uro, cabeza y cuello, hepatobiliar, osteomuscular, hematopatología, patología torácica, neuropatología, patología molecular, nefrología funcional y pediátrica. Vosotros lo que tenéis que intentar cuando elijáis un hospital es que tenga la mayor parte de secciones que sea posible y luego en el caso de que alguna falle o alguna falte, pues preguntar si podríais hacer una rotación externa para complementar esa carencia que puede tener vuestro hospital, que es muy difícil que todos los hospitales tengan de todo, pero si puedes complementar tu formación con una rotación externa en otro sitio, es perfecto, no hay ningún problema. ¿Qué fundamentos para elijir hospital? Pues lo que os he dicho previamente, si tiene todas las secciones, el número de residentes también me parece importante, si tiene dos, cuatro, el número de biopsias que tiene también influirá en la cantidad de trabajo que tengáis diario, las guardias, lo que os he hablado, si es prolongación de jornada, si se hacen guardias de puertas, que creo que en algunos hospitales sí que se hacen, así que por si acaso preguntar si son guardias de fin de semana, cómo es el formato de rotaciones, porque hay en algunos hospitales que las rotaciones son de seis meses, tú durante seis meses estás rotando en el área de patología digestiva de R1 y luego no vuelves a repetirlo hasta que terminas la residencia. Y en otros hospitales tienes dos meses de R1, dos meses de R2, dos meses de R3, eso depende de preferencias de cada uno, si preferís más una rotación repetitiva y verla todos los años una poquita cantidad o si preferís hacerlo todo de golpe, eso también un poco lo elegís en función de vuestras preferencias. El tallado, lo que os he dicho, el estudio macroscópico, cómo se reparte el tallado, hay en hospitales en los que el tallado lo realizan solamente los residentes, hay en hospitales que también participan los adjuntos, entonces eso tenéis que preguntarlo normalmente, tú tallas o haces la valoración macroscópica de las cosas que luego vas a ver al microscopio, entonces eso tenéis que preguntarlo, si talláis cosas que luego no vais a ver al microscopio, cómo se reparte, si se reparte entre residentes, entre adjuntos, preguntadlo. Las autopsias también, cómo se reparten en muchos hospitales, las autopsias se hacen todas de R1, en otros se hacen durante toda la residencia, eso también preguntadlo. La relación tallado-microscopio, lo que os he dicho, al final lo interesante es que todo lo que tú talles y todo lo que tú veas macroscópicamente, luego lo evalúes al microscopio y lo corrijas con un adjunto. También la dotación del servicio, pues el número de campanas que tiene, por ejemplo, preguntad por el número de biopsias, preguntad cómo está desarrollado, ahora es muy novedosa la patología molecular, se está desarrollando un montón esa sección, preguntad a ver también los posibles que tiene vuestro hospital, preguntad también docencia, si es un hospital docente, si tienen sesiones por las mañanas, si dais sesiones, cómo se dan, quién las da, las rotaciones externas, como os he dicho previamente, si vuestro hospital no tiene todas las secciones que requiere la especialidad, si tenéis una posibilidad de realizar una rotación externa y complementar, no pasa nada. La asistencia a congresos y cursos, si en vuestro servicio os dan facilidades para asistir a congresos, a cursos o cómo. Y una cosa súper importante, como os he dicho previamente, es muchísimo trabajo en equipo, es el ambiente, que el ambiente sea bueno, que haya buena relación con los residentes, con los adjuntos. Sé que eso es muy difícil de valorar, pero intentad rascar un poquillo y averiguar, porque al final pensad que nosotros trabajamos juntos todo el día. ¿Con qué dudé? En mi caso dudé con especialidades de diagnóstico y como os he dicho no me gustan los pacientes, entonces dudé con rayos, con medicina nuclear y con neurofisiología. Neurofisiología la descarté porque sí que tenía un poquito de paciente y dudé luego con rayos y con medicina nuclear, que me parecen también dos especialidades maravillosas. Pero bueno, al final es verdad que anatomía patológica, pues lo que os he dicho me parecía una cosa más precisa, un poquito más diferente, pero bueno, eso es a gustos y cualquier duda que tengáis con cualquier especialidad es razonable. Ranking nacional, bueno, esta diapositiva yo la veo mal, no sé cómo la veis vosotros, pero básicamente os había hecho el ranking nacional del año pasado, que el año pasado es verdad que la elección de plazas fue un poco diferente a otros años. Creo que un ranking nacional es muy difícil de hacer y vosotros al final, en función de los ítems que, por ejemplo, os he dado yo anteriormente en las diapositivas, tenéis que hacer vuestro propio ranking y decidir porque igual uno prefiere tener guardias de puertas, otro prefiere tener guardias de tardes, entonces es una cosa muy personal. ¡Ay! Va saliendo. A ver... Mira, pues aquí lo tenéis, el ranking del año pasado. Ya os digo, fue una elección, bueno, que seguro que esos hospitales están maravillosos, pero que es verdad que cada año la anatomía patológica no tiene todavía establecido un orden que sea, como para decir, ranking nacional. Y nada, bueno, ahora pues contestaré las preguntas que tengáis y bueno, daros la enhorabuena otra vez. Espero que investiguéis de esta especialidad porque de verdad que es maravillosa y yo no me arrepiento ni un segundo de haberla elegido, así que espero que vosotros tampoco. Gracias.